Las situaciones de estas personas no pueden mantenernos inalterables ni silenciosas. Entrar en contacto con ellas significa quedar afectadas por su sufrimiento y querer hacer frente a la injusticia, la incomprensión, el rechazo o el desprecio que les toca. Ellos tienen un nombre. Ellos no tienen solamente una situación. Ellos no son solo una mujer, no son solo un pobre. Ellos tienen un nombre. Por tanto, yo creo que el primer punto de ese activismo es luchar contra la cosificación. El contacto con personas refugiadas hace que en sus historias, en sus vivencias, en su padecimiento, también en su salir adelante y afrontar la adversidad, experimente sentimientos contradictorios y te ponga frente a frente con las cuestiones más esenciales de la vida y de la muerte. Desde esta sala, ni desde mi confortable mesa de trabajo en Bilbao, no tengo nada que decir a los refugiados sobre la esperanza. Seguramente lo más coherente en este momento sería volver a callar tras estos minutos de silencio. Soportar juntos la vivencia de cómo minuto a minuto el silencio. El silencio agranda su espesor. Música 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 Música